Soy Yulma Rocha y al igual que tú, soy una irapotencia comprometida con nuestra ciudad. Soy de trabajo y de resultados. Y siempre me he conducido con honestidad. Hoy quiero compartirte que he tomado la decisión de buscar la candidatura a la presidencia municipal de nuestro querido Irapuato. Es una decisión que he platicado con muchos ciudadanos, de las colonias y de las comunidades rurales. Con empresarios, con jóvenes, con personas con discapacidad y adultos mayores. He platicado con muchas mujeres y hemos coincidido en la necesidad de un cambio con rumbo y con responsabilidad. Los irapuatenses nos merecemos un gobierno honesto y eficiente. Los irapuatenses anhelamos una ciudad ordenada y en paz. Acompáñame y juntos comencemos el cambio. ¡Gracias! Gracias.